Daniela Castro en una imagen de archivo tomada de pantalla, desde Mega. Dani Castro y su salida del mucho gusto, yo no soy mucho de hablar de mí, ni de que se me acabó el confort, autor, A. C. 2018 a dos meses de que se oficializara la salida de Daniela Castro del matinal de Mega, la chef de 30 años se sinceró en pantalla. La ex panelista de mucho gusto contó en la noche es nuestra su verdad sobre por qué nos siguió en el programa del canal de Vicuña McKenna, Jim Phillip Creighton, me puedo poner. Un poco polémico, es que uno la veía en el matinal en Mega y estaba super bien, cumpliendo un espacio super definido dentro el programa, y de repente, pum, pa, fuera. Cosas que no se entienden en la televisión, Dani Castro, o sea, yo lo entiendo, porque yo renuncié Creighton, porque, Castro, porque quería renunciar Creighton, pero por qué, po, Pamela Díaz, si no vas a volver al mucho gusto, no vas a volver, ya te reemplazaron, risas en el panel, Castro, si po, si yo tenía contrato hasta diciembre. No quise seguir ahí, pedí renunciar, Willy Sabor, no estaba cómoda, Castro, yo postulé, presenté mi situación mucho tiempo antes, y tratamos de ver situaciones ante mi caso. Y, como no hubo soluciones, me fui feliz y campante, Creighton, pero tú dices, presenté mi situación. Era un tema de desarrollo personal, era un tema de Lucas, Castro, un tema de crecimiento profesional. Son hartas cosas en verdad, Díaz, lo que más te molestaba, que te incomodaba, Castro, que no estaba creciendo profesionalmente, era una planta, Díaz, ah, un gomero, Castro, no, no era gomero. Era un cactus, porque ni siquiera me regaban, Creighton, y hay que regar la plantita, Díaz, yo creo que a todos nos ha pasado en televisión que uno es una planta y uno tiene que esperar el momento, Castro, de que salgan las flores, Díaz, Sipo, Castro, es que no. No estoy dispuesta a estar esperando de que las cosas lleguen, uno tiene que ir a buscarlo, y me fui en buena onda. Cualquier cosa, yo vuelvo, pero no me voy a quedar amarrá. Tengo la posibilidad de que no tengo hijos y por eso no tengo una responsabilidad tan grande como para haberme quedado. Y yo sé que hay mucha gente que no le gusta su trabajo y tiene que quedarse por los hijos. No es mi caso y por eso me fui, me gusta de todo, el diseño, el arte, la moda. Me encantaría tener una marca de ropa, Pamela, Díaz, Yapo, yo te bordo ahí. Entonces, creo que había muchas otras áreas donde podría haber participado, aportado con algo a la gente, no hablando de mí. Yo no soy mucho de hablar de mis historias, ni de que se me acabó el confort. Y lo necesitas para mostrarte, mientras menos hablas de ti, menos te muestran. Entonces, yo al final era una planta, el video acá, porque Daniela Aranguiz le dijo no a la gira de regreso de Mecano liderada por Viñuela. Se casan Alexis y Maite, será en agosto o septiembre del próximo año, los mejor y peor vestidos de la Feria Food. Mejor y peor vestidos Los mejor y peor vestidos de la Feria Food.